Cuando Luzbel, el ángel que se reveló contra Dios, vio que su primera estrategia para someter al hombre en el huerto del Edén fue deshecha por el Creador, empezó a planear una nueva estrategia y con esta distorsionar la imagen de Dios Padre, y así continuar sometiendo al hombre, configurando falsas imágenes de Dios, inventando una religión y escogiendo para él una nación a través de la cual ejecutaría su plan. Por causa de su ambición y distorsión, creó un concepto basado en la ignorancia, el miedo y el castigo, dando rienda suelta a todos sus deseos de codicia y seguir sometiendo al hombre y ser el príncipe de este mundo. Para desarrollar su estrategia, usó la técnica de los hologramas, debido a que él tenía conocimiento de la configuración psíquica del hombre, pues como dice en la Biblia, él estuvo presente y observó de primera mano cómo el Padre creaba al hombre, y además porque no podía presentarse directamente ante él debido a su condición espiritual y su imagen distorsionada. Su holograma consistía en una falsa imagen paterna y antropomorfa del Dios el Espíritu Creador, que se presentaría con el nombre de Jehová o Yahvé ante los hombres, implementando una religión basada en mandamientos, preceptos, ordenanzas y rituales que incluían adoración y sacrificio de hombres, niños y animales. Este holograma del Padre, junto con su nuevo sistema de creencias, lo implementaría escogiendo al pueblo hebreo, apareciéndose a diferentes personas en diferentes lugares y épocas, y a estos líderes que él escogía, les hacía creer que habían tenido un encuentro con Dios y le habían visto cara a cara, y por lo tanto eran constituidos en los ungidos de Jehová. A través de ellos, transmitiría una información que se basaba en una figura principal paternal que infundiera respeto, paternidad, amor, dulzura, apoyo y sobre todo confiabilidad. Sería un anciano benevolente y comprensivo, que unas veces sería amoroso y otras veces colérico, unas veces es compasivo y otras veces sería castigador y caníbal. Una figura paternal que todos los seres humanos necesitaban como apoyo psicológico. Estos son los hologramas que la religión judeo-cristiana identifica como teofanías o revelaciones de Dios en forma visible, las cuales vemos con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento, donde se aparece como el ángel de Jehová, título que la religión tradicional ha asociado erróneamente con Jesucristo. Te mencionaré algunos de los textos bíblicos como ejemplos de estas llamadas teofanías que no hacen más que distorsionar a Dios el Espíritu en una figura antropomorfa, asignándole un nombre al Dios que es innombrable. En Génesis capítulo 16, versículo 7, se le apareció a Agar, la madre de Ismael, en el desierto. En Génesis capítulo 32, se le aparece a Jacob para luchar con él. En Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 14, aparece a Moisés en el relato de la zarza ardiente. En Josué capítulo 15, versículo 3, se le aparece a Josué con una espada alentándolo para la guerra. Estos son apenas algunos ejemplos de las muchas veces que se aparecen los antiguos. Con estos hologramas, ellos llegaron a creer que habían visto a Dios a tal punto de temer por sus vidas, porque ellos también habían oído, tal como dice la Biblia, a Dios nadie ha visto, lo cual es cierto. Llegaron a temer por sus vidas, sabiendo que nadie podía ver la faz de Dios. Por ejemplo, Manoah, el padre de Sansón, dice a su mujer cuando tuvieron esta aparición, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Jacob, después del encuentro en Peniel, exclamó, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aún Moisés, cuando el ángel de Jehová le llamó de medio de la zarza, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y así sucesivamente, la conclusión es que a Dios nadie le ha visto, ni puede ver, por lo cual estos hologramas son una farsa de Jehová. Para conciliar esta contradicción, comenzaron a interpretar que el ángel de Jehová era Jesucristo, el Hijo de Dios, y que éstas eran unas teofanías del Hijo de Dios, para relacionar a Jesús con Jehová, siendo que éste no es su padre, tal como lo hemos demostrado en anteriores videos. Como si fuera poco, aparece a Daniel en una visión, mostrándole una figura del padre, asemejándolo a un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El sentido común nos lleva a comparar esto con las palabras de Jesús cuando dice, Dios es espíritu. Y a Pablo el apóstol, quien dice, Dios es el espíritu, y donde está el espíritu, allí hay libertad. Entonces, ¿cómo creer que el padre, siendo el espíritu, el innombrable, y a quien ningún humano ha visto, pueda asemejarse a una figura de hombre y tener un nombre? Con esta estrategia, Jehová no solo perpetúa una falsa imagen del padre, sino que a su pueblo escogido le daba promesas de bendiciones, si ellos le obedecían a sus planes maquiavélicos de guerra, sangre y sacrificio de hombres, niños y animales, utilizándolos como instrumento de guerra, y otros actos violentos para dominar, despojar y arrasar con las otras naciones que no reconocían a Jehová como su Dios, ni le complacían en su voluntad caprillosa, arrogante y territorial. Con estos hologramas, también les decía que se había compadecido de ellos y había descendido para perdonarlos, prometiéndoles una vida eterna junto a él, pues eran sus hijos predilectos y los ungidos de Jehová. Si ellos se portaban bien conforme a los preceptos anunciados, irían a un cielo, a un paraíso prometido. Si se portaban mal y no obedecían los preceptos, se quemarían en el infierno, abrazando sus males y pecados. Jehová y sus ángeles corruptos esclavizaron al hombre a una creencia impuesta por miedo y obligación, evitando que el hombre tuviera conocimiento, entendimiento y disfrutara del amor del Padre. Estos hologramas aparecían luego por todo el planeta, impactando con el miedo las mentes de los humanos con carros de fuego, naves, luces y alucinaciones a fin de grabarlos en sus mentes sin cuestionarlos. Luego continuó a través de los gobiernos establecidos por él en el planeta, quienes aprovecharon el miedo y sometimiento ante estos seres, para crear una élite a través de la cual tendría el control sistemático de todo. Los hologramas no solo sirvieron para transmitir el concepto, sirvieron también para dominar a las masas y espiar a los gobiernos no sometidos a él y controlarlos, exceptuando aquellos que no creyeron a esta farsa por estar conscientemente despiertos. Jesús reprochó, delató y desenmascaró a Jehová cuando dijo una y otra vez, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, tema que desarrollamos en videos anteriores que te dejamos como sugeridos al final de este. Si este material fue de utilidad para ti, suscríbete a este canal, un solo clic basta para suscribirte y otro clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Tus experiencias y punto de vista son muy importantes para nosotros. Puedes dejarlos en el cajón de comentarios.